...de la provincia, cuando estamos cerrando, hoy se conoce la inflación del 2023 y se van a empezar a venir las paritarias, gobernador. La cerca de la provincia, muy mal. Un déficit de alrededor de 200.000 millones, que es más de una masa salarial, que es más de un 10% del presupuesto que tuvimos en el 2023, con una quita de recursos coparticipables en función de lo que fue la ley de ganancias, que todos estábamos de acuerdo, pero tal vez no en el momento, que nos impacte en una masa salarial más, y con los planes nacionales fundamentalmente destinados a educación y a salud, perdemos otra masa salarial, con lo cual arrancamos el año muy, pero muy atrás, pero vamos a trabajar, primero para achicar, para ser más eficientes. Nosotros teníamos 18, en la provincia de Santa Fe, 18 ministerios y secretarías de Estado con estructura administrativa, y pasamos a 11, achicamos, achicamos el gasto fundamentalmente de la política, porque entendemos que el ajuste lo tienen que hacer principalmente los funcionarios públicos, tenemos que trabajar con ejemplaridad, achicamos ahí, achicamos la estructura administrativa, achicamos los gastos que tenemos los funcionarios, y por supuesto tuvimos que suprimir algunos programas para intentar cumplir con el proyecto que teníamos de obra pública, y obviamente de salario, en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se la ve venir? Yo, desde que tengo uso de razón y trabajo en esta profesión, no empiezan las clases a término, porque las paritarias llevan a medidas de fuerza, y hay una o dos semanas de paro antes. ¿Se podrá llegar a algún acuerdo? ¿Cómo ve el tema de la inflación, la paritaria, y la exigencia, tanto de estatales, o puntualmente de los docentes? Bien, yo digo, valoro el rol de los gremios que defienden a sus asociados, a sus afiliados, y que intentan que tengan una buena paritaria, y coincido con eso. Ahora, yo desde el lugar de gobernador de la provincia de Santa Fe, tengo que hablarle de cara a la sociedad y de cara a la gente, cuál es la posibilidad que tengo, y a mí, en el mes de octubre, noviembre y diciembre, los recursos coparticipables y los recursos propios me cayeron en un 30%, muy por debajo de lo que fue la inflación. Con lo cual, nosotros vamos a discutir en función de los recursos que tenemos, porque nosotros ni nos va a llevar la gestión la paritaria, digo, porque uno después tiene que arreglar los patrulleros, tiene que arreglar las ambulancias, tiene que arreglar las escuelas, tiene que arreglar las comisarías, indudablemente tiene que guardar recursos para eso. Con lo cual, vamos a trabajar para que los empleados públicos tengan una recomposición salarial en función a la recomposición de ingresos que tiene la provincia de Santa Fe, como debe ser. Gobernador, le agradecemos este tiempo y la oportunidad que nos brindó de responder este tipo de inquietudes.